Música Música El aplauso para Keira Orale Música 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 ah ah duro duro ah ¡Fuerte el aplauso para la Jarochita! ¡Jarocha! ¡Fuerte el aplauso para la Jarochita! 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 Aquí no hay piedad No la dejes subir No le dieron a losca Ay joder Chiquita pero picosa la con madre Se recuerda de sus tiempos de con madre ¡Levántate! ¡Jarochita! ¡Jarochita! Pobre Jarochita ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡La chiquita no viene conmigo! ¡Pono en su lugar que... ¡Quítate guapo! ¡No hay piedad en el cartero! ¡El guapo es el guapo! 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 ¡Oh! ¡Vete por eso! ¡Vete por eso! ¡Out! ¡Esto es el guapo! ¡Ay, la garochita! ¡Garochita sin pie! ¡Ah! ¡Ahí está! Garochita, no Ay, se zafó Vamos, garochita La garochita enseñando Porque es la campeona de pareja Del consejo No hay piedad La chiquita no se deja, mírala Brava Brava la comadre Nada más por esa lucha Valió el boleto, Dios mío Se salva, se salva Ay, no hay piedad En estas dos Ya hay piedad entre la independiente Y la del consejo Oh my God, la va a levantar Ya estuvo, ya estuvo Out No hay piedad No hay piedad Esa chiquita Pega dura la jarocha Pega dura la jarocha Ay, garochita Una garaguesa Parece una balaguesa Dios mío O sea, años que no veía esa llave No hay, va a quedar ya Una Dos Tres Tres Mírala Dos segundos Dos segundos Vamos Vamos garochas Garochita sacando Esto es lucha 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 Bien nomás Bien, caída Poniendo Por madre de Dios No se La jarocha La jarocha Y la va a dejar Aire Una Dos Tres Tres segundos No más Y la ganadora De este encuentro La brava La orifidaria Del barrio Bravo De este Espíritu Chiquita Pero sin cosa Teira El público Conocedor Empieza A premiar A estas Colosas Del cuadrilátero Por primera vez NRGR Keira Y la Garochita Y la Garochita Está Está Un poco Inconforme Con el resultado Del público Conocedor Sabe Premiar A estas Grandes Amazonas Del cuadrilátero Ahí está Lloviendo Está Lloviendo Dinero Antes De todo Muchísimas Gracias Por estar Esta noche Aquí con nosotros Es nuestro debut Es la primera vez Que Jarochita Y yo Estamos aquí Y nos vamos Muy contentas Cállate Nos vamos Muy contentas Por esta lucha Porque en México Nuestra rivalidad Quedó pausada Pero si ustedes Quieren En la siguiente función Jarochita Y su servidora En una revancha Mano a mano Buenas noches a todos Buenas noches a todos Y gracias Gracias por el apoyo Y como bien lo dice Keira Si quiere una lucha Mano a mano Estoy a la orden Y sin tanto bla 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 Se enojada La enojada La enojada Pero el público Prende a una lucha Y es que Largado Y es que Yرا Necesito Quienes Premé A En efectivo A estas grandes Amazonas del cuadrilátero Continuando